Lo que es una pegada también es que uno se da cuenta después. A mí me gusta decir que uno no sabe lo que escribe, ¿no? Es que el título... Escuchame, la gente le decís, te voy a matar mamá, y te dice, la quiero leer. ¿Y qué te pasa con tenerla a Barcelona, que es la primera vez que vas a estrenar en Barcelona? Y para mí es un orgullo enorme, Vero. Es un orgullo porque Barcelona, ciudad que conozco y me encanta, me va a dar la posibilidad de volver a verla. Y realmente es una de las ciudades... Yo, por suerte, tengo bastantes obras en distintos países, ¿no? Y yo diría que Barcelona es de las ciudades más lindas del mundo. Bueno, Eduardo, para mí es un placer enorme recibirte allá y, sobre todo, hacer tu obra. que, no sé, me estén en el cuerpo al personaje de Florencia, que... me gustó mucho como actriz y como mujer. Porque una de las cosas que descubrí, y también la lleva a terapia y todo, te lo confieso... Es que matar a la madre tiene que ver con matar a un plano simbólico para poder encontrarte desde otro lugar posible como mujer. Absolutamente, pero es así. Yo te diría que es un lugar simbólico o metafórico, ¿no? Es una muerte... Es decir, el hijo necesita matar metafóricamente a los padres para crecer. Y todas mis obras cuentan una historia dramática, pero con humor. Eso está buenísimo porque creo que el espectador cada día más agradece venir al teatro y pasarla bien, ¿no? Porque... Y, por supuesto, con algo que lo mueva, ¿no? Con esta obra la va a pasar bien, se va a divertir, pero en el final se va a sorprender. ¡Sí! ¡Ah! Pero eso, yo me doy cuenta, y nuevamente, no, no es a propósito, ¿eh? Pero es un... yo diría como... es un viejo truco, ¿no? Pero me doy cuenta que en la mayoría de mis obras pasa eso. Que el final... la gente se ríe mucho durante la obra. Y en el final se pregunta, ¿de qué carajo me estuve riendo? ¿Se ven?